Te voy a denunciar por corrupta y asesina. Todo San Pedro del Oro está conociendo la clase de podredumbre que hay bajo ese disfraz de señora decente que llevas. Te vas a pudrir en la cárcel como yo. ¡Basta, señores! ¡Se acabó! No voy a permitir que conviertan este tribunal en una pelea de gallos. Queda suspendida la audiencia hasta el día de mañana. Y a usted le queda terminantemente prohibido entrar a esta sala, señora Guerra. ¡Se levanta a la sesión! Vas a pagar por tu traición. Cuando termine contigo, no vas a servir siquiera para seguir vendiéndote al mejor postor. Te lo juro, Antonia. Te vas a arrepentir de esto. Sura. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué este cretino me tratara de esta manera? ¿Qué tiene la respuesta, señora? Te vas a arrepentir de esto. Y a ustedes. ¿Cómo está?